¿Qué va a ser el lanzamiento de las convocatorias a los concursos municipales de arte, cultura y turismo de la gestión 2019? Tenemos concursos en el área de literatura, de música y en el área de turismo tenemos dos importantes concursos también. El objetivo de los concursos municipales es, como siempre, el de promover la creación artística, motivar a los creadores en las diferentes especialidades artísticas a asumir el reto de presentarse a un concurso y ganar un premio. Tenemos interesantes premios en efectivo. Se realizará el concurso de comidas típicas el día 7 de septiembre del presente año. Para los que quieran recargar toda la información, pues la tendremos en el Parque El Arenal, donde es la subdirección de turismo. También tenemos el concurso de artesanías que se realiza el día del artesano, el 16 de agosto. Para anunciar el inicio de la convocatoria para el concurso nacional de literatura, pueden participar escritores del ámbito nacional, aunque el premio es municipal. El premio tiene una dotación de 30.000 bolivianos por género. Hoy hacemos una convocatoria para que los profesores que tengan a sus coros puedan inscribirse. El plazo de inscripción es hasta el 31 de julio del presente año, dirigido a todos los niños, jóvenes estudiantes de nuestra comuna cruceña.